Si te gusta el mercado de fichajes y hablar de jugadores poco conocidos, este es tu vídeo porque hoy rastreamos la BCL y la EuroCup para encontrar joyas que pueden dar el salto a la Liga CB o a la Euroliga. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del mercado de fichajes en el baloncesto europeo y hoy con joyitas, con jugadores interesantes, ¿vale? De los que os voy a hacer googlear, buscar cosas que yo creo que pueden ser interesantes porque vamos a hablar de nombres que no se habla tanto, ¿vale? Cuando pensamos en EuroCup y BCL, hace poco hicimos un listado de jugadores de la EuroCup que eran muy importantes, sigo manteniendo que son estrellas y que muchos de ellos darán el salto. Pues este año tenéis el ejemplo de Kotsar, Modley, Darius Thompson, bueno, muchos nombres. De la BCL me pedís que hablemos mucho, seguiremos trayendo contenido aquí al canal, además sabiendo que tenemos a Tenerife y Unicaja en esa Final 4 de Málaga. Y, bueno, pues vamos a hablar ahora de otros nombres, ¿vale? De nombres que son muy pintones, la mayoría del mercado norteamericano, que nos pueden merecer la pena para hablar de ellos en clave ACB o en clave Euroliga. Tenéis el vídeo de dos fichajes para cada equipo Euroliga en el que hablamos de diferentes nombres. Bueno, creo que ninguno de ellos aparece en ese vídeo, pero veremos si aparecen también en clave para Liga ACB aquí en el canal. Vamos a disfrutar, ¿eh? Hablando de básquet, y yo creo que va a ser una charla muy interesante. Si os gustan este tipo de vídeos, siempre vuestra suscripción ayuda, vuestro comentario, vuestro mensaje y decirme, por ejemplo, veo a este jugador en tal sitio, veo a este en tal lugar, porque creo que es muy interesante. Es un total de siete nombres, aunque tengo ahí otros dos más que voy a dejar al final del vídeo, de otras dos joyitas, aunque algunos conocido, que son ex de la Liga ACB, pero que, no sé, a mí me dan muy buena vibra, sobre todo su tramo final de temporada. Bien, vamos con ello, porque el primero del que quiero hablar es un jugador que en las últimas horas, o al momento que grabo el vídeo, ha sonado para la Virtus, que es Aquil Mitchell, jugador del AEK de Atenas, compañero de Pierre Oriol, así que habrá que preguntarle a él. Un jugador norteamericano con pasaporte panameño, cuatro y medio, un cinco, jugador de 30 años, que tiene un gran potencial, una gran capacidad para poder dar el salto, pues, por ejemplo, incluso Euroliga, si Virtus lo está intentando fichar, por algo será. Es un jugador que no fue drafteado en 2014, que ha dado muchas vueltas por Europa, y que, bueno, esta temporada en BCL ha firmado 15 puntos, 9 rebotes. ¿Qué es lo que destaco de él? Bueno, es un jugador que se puede abrir para lanzar, aunque en BCL no ha tirado mucho, en Liga Griega, pues lo ha intentado. No es un jugador que tenga una mecánica de tiro excesivamente rápida, pero ante pivots grandes, pues los puede buscar las cosquillas por ahí. Jugador que en bloqueos directos cambia bien y puede ser agresivo en esa defensa de uno contra uno ante un jugador más pequeño. Y que luego en transición se desenvuelve bastante bien y en situaciones de dos para dos. Tengo ganas de verle en ese siguiente nivel, su segunda temporada en el AEK, que era un proyecto que ha estado a las puertas de meterse en la Final Four de la BCL. Y, bueno, pues aquí el Mitchell es de estos nombres que seguramente os pueden ir sonando de cara a verano si no acaba firmando, pues igual en el momento que veis este vídeo publicado ya ha encontrado destino. Si no, atentos a él, porque yo creo que es otro de esos jugadores que merece la pena. En Grecia hay mucho talento, suele haber muchas apuestas interesantes, ya no solo Olimpiakos, Palantinaikos, Promiteas, Patras, bueno, pues AEK, PAOK, etcétera, etcétera, son equipos que se mueven bien. Y, de hecho, el otro jugador que vamos a hablar aquí es un jugador del PAOK, que ya ha sonado para el Vasconia, que lo hemos comentado en un Rumores y Fichajes. Jalen Hans, un base, le dan un 91, un 93 oficialmente, 24 años, un jugador que el año pasado estuvo en Bélgica, en el Anterp, y que este año se ha salido directamente en el PAOK. 14 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 41% en triples en la BCL, un jugador muy interesante, formado en la Universidad de UCLA, a la que va a ir a Daimara del año 2017 a 2019, y que sobre todo destaca por ser un perfil muy físico, muy fuerte, capaz de ir al aro con bastante potencia, un jugador que finaliza muy duro acabando en mate muchas de las acciones, un jugador de esos llamativos que se le vinculó hace unas cuantas semanas con la posibilidad de un contrato multianual con el Vasconia, veremos qué pasa, porque también la cuestión de ser extracomunitario puede pesar en ese tipo de decisiones, pero es un jugador de los que seguramente hablemos a medio plazo, los Keenan Evans, Chris Jones de turno de hace unos años, bueno, pues Jalen Hans apunta a ser este tipo de perfil. Sí, Michelin, un jugador de 30 años, Jalen Hans tiene 24 y tiene todo el potencial por hacer, así que a mí es de esos jugadores que me apetece, que me apetece ver dando ese salto, yo no sé si a la Euroliga primero o puede probar otro tipo de opciones, pero de la BCL estamos viendo que poco a poco hay buen salto, yo pienso en Bons y Colson o a Mate en Valle como jugadores que han sido realidad este año en la Euroliga y han rendido realmente bien. Y por cerrar capítulo de, aunque luego iremos con otros dos jugadores que han jugado en BCL al final, pero por cerrar capítulo de BCL e interiores en este caso vamos a irnos hasta el Bacesegir turco, donde está Jerry Bouciel, jugador de 2-0-7, 30 años, que el año pasado lo viste y sé en el Mónaco, además su mejor partido lo jugó en el Buesa contra el Vasconia, que este año ha firmado casi 16 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias. Recuerdo que hicimos un vídeo con Gerard hace muchos meses, ya inicio de temporada, de jugadores BCL con potencial Euroliga. Creo que lo metimos, porque es un jugador grande, un pivot más de los de antes, que continúa bien, que ataca bien la línea de fondo. Bueno, a mí no me parece un lujo de pivot, ¿vale? No pienso en él como para elegir un proyecto, decir, bueno, quiero jugármelo todo, ¿no? Con un jugador de 30 años. Pero, oye, igual perfiles tipo Asbel o equipos que editen un poco más de contundencia bajo los aros quieren apostar por él o puede ser un jugador que en BCL se vaya moviendo y vaya creciendo. Vale, y ahora en clave Eurocap, ¿vale? Que en Buesa estáis siguiendo esta Seven Days Eurocap, donde, bueno, pues ya Juventud y Gran Canaria están cumpliendo de momento con las expectativas en las eliminatorias y para mí hay varios nombres que quiero destacar. Dos del Tour Telecom, otro que ha sido rival de Gran Canaria y un jugador que yo creo que es de los más llamativos, que es con el que voy a cerrar el listado, que a mí me ha gustado mucho de esta Eurocap y que además tiene pasado en España. Primer nombre, y que creo que va a jugar Euroliga sí o sí. Tour Telecom, Tyrik Jones, ¿vale? Hemos hablado muy poco de él en el canal, un pivot que ha crecido mucho, ¿eh? Con el paso de los partidos en un Tour Telecom, donde está, por ejemplo, Axel Butel, donde está Michael Eric y otro nombre que ahora vamos a comentar, pero Tyrik Jones, 206, 26 años, ex de la Universidad de Xavier, que acabó, bueno, su ciclo universitario en el año 2020. Pasó por Corea del Sur, un poco Jonathan Modley también. Israel y en Italia empezaron, como han hecho grandes pivot, ¿no? Los John Brown, Ryan Danston, Kyle Hines, todos estos, para acabar firmando en el Tour Telecom esta temporada y hacer números tremendos. Está en 13.8 rebotes y casi un tapón en lo que es temporada regular. Y es que ha firmado contra Brescia en su primer partido de cruces, 14-8, y el otro día ante Ratio Farul para darle la vuelta al partido, 26. Jugador que no se complica la vida, no tiene rango de tiro exterior, que bloquea y continúa, que finaliza duro debajo del aro. De hecho, tiene un 71% en tiros de campo. No es muy bueno en tiros libres, creo que no llega ni al 60%, pero bueno, es un jugador que ya varios equipos Euroleague han echado el radar. Creo he leído que Olympiacos lo quería para reforzar un poco su pintura, no sé si va a haber cambios en el interior, pero equipos tipo Maccabi. Si quieres un pivot de este perfil que está tan de moda ahora, a mí Tyrik Jones me parece de los más interesantes de toda Europa y es un jugador bastante hecho. Con 26 años ya ha vivido carrera universitaria completa, ha jugado ya varios equipos en Europa, bueno, puede funcionar. Y yo creo que este tipo de nombres, un poco viendo lo que ha pasado con Modley, te puede encajar realmente bien, aunque es un perfil distinto a Jonathan Modley. Jerrion Grant es el otro, jugador de Tour Telecom, que también quiero hablar de él porque el año pasado, como le pasó a Jerry Busiel, estuvo en Euroliga, en este caso en Milán, y bueno, pues en Milán no tuvo oportunidades, jugó algún partido de playoff que no estuvo mal, pero ha estado lejos de ser lo que parecía que podía ser cuando dio el salto de Promiteas Patras a Milán. 31 años, 1'96", con capacidad para jugar de base, un combo generador. Está esta temporada en 15 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, un robo por partido, eso sí, 30% en triples nada más, aunque en el último partido, en ese que comentaba, en el que Terry Jones juega muy bien, él también hace un partidazo con 20 puntos, 7 asistencias. Mi duda es si se le ha pasado el tren para poder jugar en Euroliga, pero me parece un jugador susceptible de venir a la Liga CB, porque creo que podría ser un tipo de base, de estos que suelen funcionar en España, y yo quiero verlo, porque creo que tiene además esa capacidad, ese de generar juego, de ser algo más que un solo anotador, ya veis la cantidad de asistencias que reparte, podría funcionar en muchos equipos. Veremos también cómo queda el cuadro de los bases en perfiles tipo Gran Canaria, La Peña, Eucamurcia, bueno, este tipo de destinos, para ver si un Gerian Grant podría tener su lugar, porque es norteamericano, no tiene pasaporte. Y los dos nombres que me quedan también son muy pintones, uno lo vimos hace poquito ante Gran Canaria, porque París Basket tiene Ismael Camagate, tiene Kyle Allman, que ha estado lesionado, tiene a Begaram, que ya habéis oído hablar de él aquí en el canal, pero quiero hablar de Tyron Wallace. Tyron Wallace, jugador de 1'96 norteamericano, que ha sido un jugador que ha rendido muy bien, muy bien en el perímetro de París Basket. Recordemos que está a punto de cumplir los 29, venía de la G League, también había estado en los Pelicans anteriormente, su primer año en París. 16 puntos 4, rebotes 5, asistencias, firmando el primer día ante Eliezcabelis, 19-10, muy buenos números, y ante Gran Canaria, que es cierto que Canarias hace más de 60 puntos en 20 minutos, 13 puntos, 5 rebotes. Jugador muy bueno, muy bueno. Creo que, no sé, yo creo que para Euroliga no está, pero que en Eurocap puede encontrar su destino, así que como es un jugador susceptible de dar ese saltito, bueno, pues lo meto aquí en el vídeo, que nos puede, bueno, pues rellenar y completar un vídeo bastante bueno. Se va a hablar más de los otros nombres que he dicho, porque son mucho más jóvenes, pero este jugador, bueno, yo creo que ha dado muy buen rendimiento a lo largo de toda la temporada. Y cerramos el vídeo, antes de ir con los dos jugadores ex-ACB, con un jugador que también ha estado en el baloncesto español, estuvo en el Prat, estuvo en Melilla, y yo creo que con este dato ya más o menos lo tenéis controlado. Juega en el Prometey, está en semifinales del Eurocap, y se llama Caleb Agada, jugador nigeriano, Cotonou, cuidado con este tema, eh. Tengo ganas de verlo jugar en la Liga ACB, yo no sé si va a dar el salto Euroliga, si lo da con Prometey veremos, pero yo no sé si algún equipo de Euroliga arriesgará por él, pero es que es una pasada. Está firmando 15 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 2 robos. O sea, es brillante la cantidad de cosas que hace sobre el campo, y eso a mí me fascina. Son jugadores especiales, ¿vale? Porque hay unos que rebotean muy bien, otros que dan muchas asistencias, otros que meten muchos puntos, pero es que él es muy bueno en todo. Dio el susto a final de temporada regular lesionándose, y ahora ha vuelto a jugar, y bueno, el rendimiento ha sido muy bueno. Es un jugador que hace 20 de valoración, bastante fácil. De hecho, el último partido del Prometey no brilla anotando, pero la verdad es que funciona muy bien. Él estuvo en Australia el año pasado, y yo creo que en un vídeo que hablamos de jugadores de Australia, que podrían venir a España o Europa, hablamos de él, y a mí, la verdad, me gusta mucho, a punto de cumplir los 29, que lo hará el próximo mes de agosto. Es decir, 7 nombres pintones y no tan conocidos. Y cierro el vídeo con otros dos nombres, que uno me lo dijo un suscriptor, y el otro, bueno, pues es muy conocido, porque este año mismo ha estado en la Liga ACB en el Betis. Rodion Skuruk, se ha estado jugando en Francia después de su salida del Betis, el hermano de Arturs, que está en el Basconia, 11 puntos, 4 rebotes en la BCL. Muy bien. Y por otro lado, Gial Clavel, ¿os acordáis de él? Que estuvo en Estudiantes, cuando de aquella época fichaban siempre un súper anotador. Bueno, pues 15 puntos, 2 rebotes, 2,6 asistentes en el Prometey, jugando muy bien, 35% en triples, y un suscriptor me preguntó, ¿lo ves con potencial para dar el salto a Euroliga? Bueno, pues yo lo meto aquí, porque igual algún equipo quiere hacer la apuesta, ya no es un chico muy joven, pero oye, este tipo de jugadores funcionan, y si no, yo creo que en ACB o tal vez en Eurocap, puede encontrar a Comodo sin ningún tipo de dudas. Buenos nombres, buenos perfiles para analizar aquí en el canal y comentarlos todos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.